Música Hoy en Serú tendremos un programa especial en el que conoceremos los proyectos de la Universidad de Antioquia Seccional Suroeste y que fueron expuestos tras reunión realizada por el rector de la Universidad de Antioquia, Mauricio Alvía Ramírez, con representantes de las Fuerzas Vivas y Administraciones Municipales del Suroeste Antioqueño. Música Aquí comienza Serú. Bienvenidos. Con la asistencia de alcaldes, secretarios y servidores públicos de diferentes municipios del suroeste, se llevó a cabo el pasado viernes 9 de septiembre en la Universidad de Antioquia Seccional Suroeste una nueva jornada de diálogos con el rector, dinámica en la que el máximo directivo de la Alma Mater expone los planes de la universidad en las subregiones de Antioquia. Una mayor autonomía y el énfasis en la oferta de programas inherentes a las ciencias de la tierra y las ciencias del espíritu fueron algunos de los temas que hicieron parte de la ponencia del rector, Mauricio Alvía Ramírez. Realmente ha sido muy productivo este encuentro. Los representantes de los alcaldes, el alcalde de Tarso que estuvo acá, nos dejan llenos de mucho optimismo por lo que la universidad ha venido haciendo en esta región, pero también el reto que tenemos de construir el nuevo plan de desarrollo con la participación de los actores de esta región. La experiencia del alcalde de Tarso es bien bonita, ojalá replicable a las demás alcaldías. Hemos visto que hay un convencimiento según el cual la universidad está pensada más para la región, no para cada municipio. Aunque podemos llegar a los municipios de diferentes maneras, no solamente pues haciendo edificios como el de Andes o el de La Pintada en cada municipio, sino que tenemos posibilidades de llegar de manera virtual, cursos de extensión, investigación, acompañamiento en muchas actividades a los distintos municipios. En cuanto a la autonomía administrativa para el funcionamiento de la seccional suroeste, el rector determinó como vía fundamental el construir comunidad académica. Ello significa, entre otras acciones, contar con profesores de tiempo completo en la región. Ese es uno de los objetivos que busca cumplir la misión de la Universidad de Antioquia, y es por eso que a través de la dirección de regionalización se tienen establecidas diversas acciones en tres áreas estratégicas, formación del talento humano, creación del conocimiento y proyección a la sociedad. El reto que tenemos aquí no es menor. Con la nueva directora de la sede, de la seccional, la profesora Sara Márquez, tenemos todo el interés y la responsabilidad de tener una oferta para esta región que sea acorde con las necesidades de la región, pero que tampoco signifique un aislamiento de la región en unas áreas. Hay que tener una gran flexibilidad, formar profesionales, pero también entender que la Universidad de Antioquia no está sola, está el Politécnico, está el Tecnológico, como instituciones públicas, departamentales, y ahí tenemos que hacer sinergias para llegar con una mayor posibilidad de oferta para los jóvenes de esta región. Y esta seccional del suroeste es un ejemplo claro de lo que podemos hacer con todo lo que se ha construido en los últimos 20 años, avanzar en esos pasos adicionales para que la Universidad también pueda llegar acá con investigación, con extensión y el anhelo que tenemos de buscar plazas profesorales de tiempo completo para esta seccional del suroeste. Un proyecto pensado para el suroeste es la adecuación de un espacio de seis hectáreas que se ubica frente a las instalaciones de la seccional y que es propiedad de la Gobernación de Antioquia. Allí la Universidad quiere construir aulas y laboratorios que posibiliten el aprendizaje ideal de áreas relacionadas con las ciencias de la tierra. Como estamos en la elaboración del plan de desarrollo para la Universidad de Antioquia en los próximos 10 años, ese plan de desarrollo incluye obviamente la expansión de la Universidad. Nosotros no podemos quedarnos con la misma infraestructura cuando hay una demanda creciente en todos los territorios de Antioquia, incluida el área metropolitana. En el caso del suroeste, pues estamos buscando la forma de tener acceso a un lote que tiene la gobernación aquí al frente de esta sede como una posibilidad de expansión de esta seccional en el futuro mediato. Por su parte, alcaldes y secretarios asistentes manifestaron su contento con este tipo de escenarios y precisaron que para ellos resulta fundamental fortalecer la presencia de la Universidad de Antioquia con acciones que vayan más allá de la oferta de programas conducentes a títulos tecnológicos o profesionales. Bueno, para nosotros los municipios, la Universidad de Antioquia es como el gran referente y poder encontrarnos pues directamente con la universidad para esa gran meta que tiene la universidad de construir su plan de desarrollo, para nosotros es absolutamente vital. Pudimos en ese ejercicio plantear cada uno de los municipios cuáles son como nuestras grandes necesidades, también son como cuáles son las demandas que le tendríamos que hacer a la universidad, a la academia y eso, entonces poder hacer un encuentro de tú a tú con quien en este momento tiene pues la gran responsabilidad de dirigir el proceso de plan de desarrollo universitario para nosotros es muy importante. Yo me siento muy satisfecha porque desde Támesis y desde esa cuenca del Cartama además poder hablar con la universidad de las necesidades que tenemos en términos de formación, pero también en términos de investigación y también en términos de proyección, es decir, cuál sea el papel entonces de la universidad en la región es fundamentalmente importante para nosotros. El alcalde que desee apoyar el acceso a la educación superior debe aliarse a la Universidad de Antioquia y destinar recursos que faciliten la permanencia de los estudiantes en sus respectivas carreras. Ese fue el mensaje de Néstor Fernando Romero, alcalde de Tarso y quien a través del pago de arriendo de una casa en Andes, brinda techo a 29 profesionales en formación y que desarrollan sus estudios en la Universidad de Antioquia Seccional Suroeste. Primero estamos de acuerdo con la universidad en que nosotros, por ejemplo, en Tarso no necesitamos un building, un edificio de la universidad allá o unos programas directamente, no, a nosotros nos sirve que la universidad siga funcionando acá en Andes, también nos sirve mucho que se empiece en un convenio con el Julio Fernández en la pintada para llevar programas allá. Para nosotros es mucho más económico hacer la movilización de los jóvenes bien hacia Andes, bien hacia la pintada, que incluso tener los programas allá. Básicamente que se fortalezca la oferta en estas dos sedes y lo otro pues que la oferta sea pertinente, se habla pues de la importancia de que no todo es profesionalización, también sin duda son necesarias las tecnologías, es muy necesario el tema por ejemplo de todo el trabajo de las ciencias de la tierra, referente por ejemplo a que el suroeste necesita seguir trabajando el café en sus manifestaciones, los cítricos, la ganadería, también las ciencias del espíritu, entonces el tema del arte en todas sus manifestaciones, la cultura, el deporte, la salud mental, la salud humana. El encuentro también fue aprovechado para presentar oficialmente a la nueva directora de la seccional la doctora Sara María Márquez, ex decana de ciencias agrarias de la Universidad de Antioquia y actual directora de posgrados en dicha dependencia. Básicamente soy una profesora e investigadora y soy coordinadora de un grupo de investigación que se denomina grupo de investigación en sistemas agroambientales sostenibles y también pertenezco al grupo de investigación en ciencias agrarias. En este momento soy la coordinadora del doctorado en agroecología y la directora de la seccional ANTES. Esta doctora en agroecología y mágister en ingeniería ambiental pretende acercar la Universidad de Antioquia a los municipios y a los habitantes de la subregión a través de una serie de estrategias de trabajo por cuencas. La misión principal que me he puesto yo como reto es hacer la integración entre la investigación, la docencia y la extensión, tratando de dejar el énfasis que hay en docencia, pero activar fuertemente la parte de la investigación y de la extensión como tal. Pues casi que dejamos ya pactado que vamos a realizar visitas a las diferentes subregiones de la región, entonces la idea es poder coger y visitar cada subregión y darles como una atención especial a cada subregión, entonces estamos esperando visitar primero la de que va a estar conformada por los municipios de Urrao, Betulia, Concordia, Carmen de Atrato y tener un trabajo como más cercano con ellos. Luego ir a la región de Cartama y luego estar acá ya en la parte central de la subregión del suroeste. Y a la vez estarnos reuniendo más seguido, sobre todo con los secretarios de educación en general de la subregión para ir armando como un grupo que trabaje más articuladamente. Ellos me decían que es muy importante pues que tratemos de ir diseñando la oferta con ellos. También pues atender a la vez expectativas de extensión solidaria porque dentro de los planes del rector está el enfatizar en la extensión solidaria y eso lo vamos a hacer pactando con cada municipio más o menos que necesitaría y cómo nos pueden cubrir los gastos principales para podernos desplazar o que las personas vengan hasta acá. Ya eso habrá que definirlo después. Y fue así como concluyó hacia las 7 de la noche y tras tres horas de conversación este diálogo con el rector, donde además se gestó el compromiso por parte de directivos universitarios y municipales para llevar a cabo una nueva jornada en otra localidad del suroeste antioqueño. ¡Gracias!